Y nueva sorpresa traemos de nuevo, es de noche, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Os preguntaréis, ¿qué haces de noche y dónde leches estás? Bueno, pues os explico muy rápidamente, improvisando con mi amigo, mi compañero Germán, en la cual te estamos haciendo unos proyectos muy interesantes y donde estamos saliendo un poquito de... bueno, de las cosas rutinarias y llevando lo que es la supervivencia a los extremos bastante más allá. O sea, bueno, resulta que os voy a decir actualmente, ahora mismo estamos por encima de los 2.000 metros de altura, hemos cambiado ubicación habitual y estamos bastante más lejos de donde normalmente solemos trabajar. Vamos a hacer un bivac esta noche, en la cual pues estamos poniendo a punto nuestros equipos, probando nuevas cosas, nuevas formas y nuevos proyectos. Os voy a enseñar un poco por encima el campamento que hemos montado. Ahí, esa sería mi tienda, que es la Apernaz 2 de Quechua, que ya os presentaré en otro vídeo cómo funciona, las ventajas que tiene, donde voy a utilizar el saco Altus del ejército, menos 20 grados, que es una bestia de saco donde el frío ahí, vamos, no lo vais a notar. Aquí, un poquito más a mi derecha, está mi compañero acabando de montar su equipo, también con una mochila del ejército, en este caso es una de 100 litros, una mochila enorme y rompible, que no queráis saber lo que pesa eso, pesa más que yo seguro. Y montando su tienda, que es una, 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 una... Una Snoop Pack. Una Snoop Pack, la Inosfer. La Inosfer, exacto, es una tienda absolutamente militar y que funciona perfectamente, muy pequeña y muy fácil de camuflar, como podéis ver. La hemos mimetizado por encima con una red, aparte de ser verde. Y esta es una tienda que actualmente la están utilizando los ejércitos. No sé exactamente cuál ahora mismo, pero bueno, la utilizará pues el ejército que necesite, la tiene seguro. Bueno, ahí prepararemos también, ya os enseño muy rápidamente, tres cositas que tengo aquí, que son, a ver si puedo hacer un pequeño zoom aquí, porque chicos no se ve absolutamente nada. Y tenemos, a ver, a ver, si os puedo indicar. Bueno, os lo hago así. Vale, tenemos unas raciones caseras que he montado, bolsa a bolsa, porque vamos a pasar 24 horas, aunque no os lo creáis, llevamos como tres horas dando vueltas por esta montaña eterna, donde hemos tenido que poner el coche a prueba. Y aquí tengo otra más. Tengo comida, merienda, cena. Y luego también tenemos esto, que os haré un unboxing mañana y una comparativa con respecto a la última que hicimos en otro día de la comida del ejército americano. ¿Os acordáis? Pues esta es la del ejército español. Y vamos a ver, a hacer comparativas, porque realmente la diferencia es grande. Os puedo asegurar que ahora mismo hace mucho frío. Yo llevo un gorro de nieve. Vale, y debemos estar, Germán, ¿qué? ¿10 grados? Es increíble, hace un frío tremendo. Y bueno, la verdad es que ha sido improvisado porque no íbamos a venir aquí. Pero por el camino hemos pegado un volantazo y hemos ido unos 50 kilómetros más arriba, o 60, no sé. Y nada, desde aquí un saludo. Vamos a pasar la noche y ya os contaré mañana cómo ha ido esta experiencia. Aquí frío no vamos a pasar porque vamos bastante equipados. Y nada, un saludo y espero que os guste este pequeño review, este pequeño vídeo que tenemos aquí con mi compañero. Y a ver qué tal se nos pasa esta noche. ¡Un saludo! Dale, buena mañana. Desmontando el campamento. Noche fresquita, eh. Habíamos dormido de puta madre, tío. Y ahora me queda la parte de afuera del campamento. Ya está afuera. Y aquí la tienda está totalmente vacía. Hemos dormido de puta madre. ¿No te lo tú? Ahora, hombre, yo dormí porque es mi paz. Y aquí... El snowpack, el snowpack. Con su interior. A ver si puede ver. Si no, no. Aquí con la colchoneta hinchable. Una esterilla para impermeabilizar y una funda también invertida para impermeabilizar el suelo. Y aquí esta zona es muy, muy húmeda. Esta es la funda de la colchoneta hinchable. Así de pequeñita queda. Esta es la funda... La tenemos aquí, que también es pequeñísima. Pero un peso también ridículo. Vamos a continuar y a movernos a otro sitio. A ver que nos encontramos por ahí unos metros más arriba. ¡Gracias! 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 lo complicado. Este agujero aquí, tío. Mira cómo se pone el coche para abajo, ¿eh? Bueno, pero bajando, pues tan menos que subiendo. Mira, mira, mira. Me hago en punta, ¿eh? Sí. ¡Buah! Vamos, salimos, salimos de aquí. ¡Uf! Tío, hombre, qué pasada, tío. Bien, bien, buena. ¡Buah! Hostia, estaba, pero el coche estaba casi de vertical.